Marco Antonio Hernández López, somos del Comité de Comerciantes del Centro Histórico, verdaderos comerciantes que hemos buscado un cambio de imagen para nuestros propios agremiados y no agremiados de los cuales muchos nos siguen, muchos comerciantes de los cuales se encontraban ahora sí que en el aire con miedo a una reubicación, que hoy hemos entrado en pláticas, en diálogo con el alcalde de la capital, que es el señor licenciado Ricardo Gallardo Juárez, de lo cual le damos las gracias, una de las cosas en la reunión que hemos tenido con él. Somos un comité de los cuales ha respetado muchas de las decisiones, pero también de las cuales hemos llevado luchas, de los cuales nunca hemos aceptado una reubicación como era una de las primeras inconformidades que teníamos, que nos quería llevar a un terreno de la cual antes eran casas, que hoy en día pretendían realizarlo como mercado, que era el terreno del Tepeche, de los cuales era nuestra primera inconformidad en el centro histórico por parte de nuestros compañeros comerciantes, y de lo cual el alcalde y la dirección de comercio, con la subdirección y con el departamento, llegando en un diálogo subsanado entre comerciantes y con el alcalde, ha decidido el alcalde realizar a hoy en día y tener un proyecto de darle un cambio de imagen a ese terreno del Tepeche, haciendo un estacionamiento público que más le hace falta al centro histórico de la capital. Hoy creemos que, volvemos a creer en el alcalde, que antes tenía a lo mejor una campaña de desprestigio, o le habían vendido a lo mejor una mala información de los comerciantes, de los cuales somos los patitos pues del centro histórico, pero de acuerdo a lo que él también ha llevado con su gente, con su equipo de trabajo, una campaña y que conoció de cerca a los verdaderos comerciantes que hoy estamos aquí, en esta mesa de diálogo, muy de cerquitas, que no nos enriquecemos a costillas de los comerciantes, no les cobramos ni un peso en el centro histórico, y que verdaderamente conoció de trasfondo las necesidades de cada uno de ellos, de los cuales nosotros lo que buscamos es sobrevivir y trabajar honrada y dignamente en lo que sabemos hacer y en lo que nos han dejado como herencia nuestra primera, nuestra segunda y nuestra tercera generación, que es trabajar dignamente en el comercio ambulante. Luego entonces, dicen, ¿no?, la reubicación, sí, a un reordenamiento. Nosotros estamos listos para una innovación en el centro histórico de la capital, estamos listos para un reordenamiento, más no para una reubicación, estamos listos para innovarnos, como lo hemos dicho muchas de las veces en comunicados, por ahí que hacían, a veces subían los videos, en que le invitábamos al alcalde que nos conociera de trasfondo y cómo verdaderamente vive un comerciante ambulante, porque muchos son de ahí mismo. Han venido comerciantes de afuera, de los cuales son los que se han convertido en competencia desde ya hasta para nosotros mismos. Y créanme lo que pues hoy aquí ya radica, ya están aquí, es algo que no se puede retroceder ni dar marcha atrás, pero que ya no haya ni un espacio más en el centro histórico, sino que se trabaje de hoy en día, de aquí en adelante, con el verdadero comercio popular de la vía pública. ¿Qué hay respecto de ciertas posiciones de líderes de algunas organizaciones que están precisamente, se sustentan como líderes, dicen de ser líderes, respecto de esta negociación? Hay un líder exactamente, hay muchos líderes de los cuales en un tiempo llevaron campañas de lucha, de los cuales promovieron, incitaron a hacer manifestaciones en contra de la alcaldía, de los cuales muchas de ellas participaron, muchos de mis compañeros, hasta uno mismo en una ocasión, de los cuales teníamos el pensamiento de que verdaderamente luchaban por el comercio. Cuando vimos que pretendían vender y juntar a todo el comercio y venderlo hacia el priismo y pensar que ellos manejaban realmente una lucha significativa en defensa del comercio, vimos realmente los posicionamientos que ellos pretendían en vender al comercio y entregárselo al priismo para reubicarlo el día de mañana, en cuanto ellos llegaran también a la alcaldía y a la propia gobernatura llegando este 2018. Uno de ellos es Juan Antonio Chesani, quiero decirle que no es un problema personal con él, pero sí quiero decirle y invitarlo que sus convicciones de lucha eran fracasas, eran mentiras de las cuales él había dado y había tratado de convencer a nuestros propios agremiados, que uno era un portavoz o era un líder, que uno ya tenía negociaciones bajo el escuro y es una mentira. Es que Chesani, de lo cual sí promovió supuestamente la defensa del comercio popular en la vía pública, cuando realmente él pretendía otro tipo de acciones, como hoy pretende contender como diputado el señor por parte del PRI, qué lástima que pretenda aspiraciones políticas defendiendo con una bandera del comercio. Entonces nosotros verdaderamente invitamos y convocamos a todos los verdaderos comerciantes del centro histórico de la capital que no crean en esa persona realmente que pretende vender al comercio. Lo único que quiere es un voto para llegar a cabo a sus pretensiones políticas. La verdadera lucha del comercio ambulante está aquí y estamos sentados. No somos nomás dirigentes ni somos portavoces de todos los comerciantes. Somos verdaderos comerciantes de la vía pública del centro histórico. Tenemos agremiados en el centro, tenemos agremiados en colonias, de los cuales muchos de ellos tienen puestos de juguerías, de churros, de chucherías. O sea, tenemos muchos tipos de giros también que son agremiados de nuestro comité y también de nuestra organización. Hay otros líderes que pretenden aspiraciones políticas que hoy en día están perdiendo sus convicciones de lucha por los cuales realmente antes luchaban y ahora en día están viendo la posibilidad de contender por posiciones políticas pero no se vale que usen la bandera del comercio popular en la vía pública. ¿Qué opinión tienes sobre esos acuerdos precisamente y sobre ese acuerdo para reordenar el centro? Digo, el comercio acá en el centro. ¿Le molesto su nombre? Soy Juan Martín Ayala Torres, uno de los líderes del Comité de Comerciantes de San Luis Potosí. El día de hoy hemos llegado a muy buenos acuerdos con el presidente municipal, acuerdos de que el mercado del Tepeche va a ser un estacionamiento. Por eso, nosotros estamos dispuestos a un ordenamiento aquí en el Centro Histórico, un buen ordenamiento, una buena imagen en nuestros mismos espacios de trabajo. Asimismo, para hacer mención que el señor Juan Antonio Rodríguez Chesani no tiene nada que ver con los comerciantes del Centro Histórico. Nosotros los verdaderos comerciantes desconocemos al señor Chesani cualquier cosa que él haga, cualquier movimiento que lleve a cabo, ya que él ya no tiene nada que ver con los comerciantes del Centro Histórico. Él busca otras aspiraciones. Busca una candidatura en el 2018. A nosotros los verdaderos comerciantes no nos interesan puestos públicos, nos interesa nuestro espacio de trabajo. Una de las cosas que sí queremos manifestarlas es de que realmente invitar a todos nuestros compañeros de igual manera que sí hemos ganado y hemos ganado mucho. Uno, el trabajar en la vía pública, que para muchos es un descontento, pero no tenemos otra fuente de empleo ni otra fuente de trabajo. Hay gente de la tercera edad que vive y sobrevive de este comercio, que para mí es digno, y de los cuales también hemos llegado e invitamos y convocamos a todos los coheteros, que está por venirse también esta vendimia, a que nos alineemos dignamente y tener las medidas de seguridad para llevar a cabo nuestra venta de pirotecnia, ya que nuestro alcalde de la capital nos ha dado la oportunidad nuevamente de trabajar este año en nuestros propios espacios. Compañeros, convocamos a que nos alineemos a las medidas de seguridad para seguir trabajando, pero también ver y velar por la seguridad de los potosinos, que son de mayor interés, para que ellos también tengan, procuren ver cómo pueden comprar su pirotecnia, y los convocamos a no venderles a menores de edad para tener un trabajo digno y para seguir fomentando esta venta de pirotecnia en este 2017. Amigo Martín. Claro que sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Ferrer, dirigente de la Unión de Comerciantes de Unidades Deportivas y Eventos Especiales. Yo quiero hacerle público un agradecimiento al alcalde Ricardo Gallardo Juárez en habernos recibido, escucharnos, toda la problemática que han tenido nuestros compañeros que venden en el centro histórico. Una de ellas es decirle al señor presidente que no queremos ir al Tepeche, no al Tepeche, y nos escuchó. Él nos dijo que se proponía, nosotros dijimos que un estacionamiento, y él nos dijo que efectivamente se dio a un estacionamiento. Quedamos, que íbamos a hablar con todos los compañeros para que haya una regularización, para que haya un ordenamiento por parte del Comercio Ambulante y el Ayuntamiento. En cuestión del señor Juan Antonio Chesani, yo quiero decirle a la Unión Pública que yo soy un dirigente nato que tiene su acta constitutiva que representa 380 agentes, y por parte de ellos no quiero que tenga su imagen de que el señor Chesani es líder de los líderes que están dentro de ese comité. Nosotros estamos legalmente constituidos ante el notario público, ante relaciones exteriores y ante todas las instancias que deben corresponder, como para yo sacar a mi gente adelante. Si en ocasiones que hicimos manifestaciones era para buscar diálogos, no para romper diálogos, como se hizo la última vez que participamos con ellos en la manifestación. A hoy en día, quiero que todos sepan que yo soy el dirigente de eventos especiales y estoy unido al Comité de Comerciantes del Centro Histórico, por lo cual desconocemos al señor Rodríguez Chesani como líder de ese grupo. Era portavoz, no líder. Muchas gracias.